de frente a la información y bueno, el mensaje ha sido un mensaje que ha durado 16 minutos más o menos, pero hemos querido rescatar las partes más importantes y a qué va el primer extracto del mensaje del presidente Pedro Castillo de esta noche. En nuestro país se viene haciendo uso indebido de una manera recurrente de estos instrumentos jurídicos. Desde la fiscalía, con la complicidad de algunos magistrados contra mi persona y los integrantes de mi gobierno. Estos disfrazados actos, al no tener fundamento, esconden su verdadero propósito, que no es otro que la persecución política iniciada, incluso antes que yo asuma la administración del Estado. Recurren a todos los medios de presión, procesan a funcionarios de mi gobierno, los presionan para arrancarles falsas declaraciones con el objetivo de comprometerme en delitos que nunca cometí. Se está instrumentalizando nuevas formas de tortura psicológica con las detenciones preliminares y presiones preventivas para conseguir acusaciones contra mí y mi gobierno. No soy un corrupto, y lo repito hasta el fin de mis días. Todo lo contrario, mi compromiso es el de antes y el de siempre, luchar por terminar con esta lacra que tanto daño hace al país. Sin embargo, si algunos traicionaron mi confianza, que sea la justicia quienes se encarguen de ellos. Bueno, la justicia es la que está a cargo precisamente de las investigaciones del presidente y de las autorizaciones de cada detención y de cada allanamiento o actividad, en fin, que pide o solicita la fiscalía, presidente. Ojo, la fiscalía no actúa de oficio y por su cuenta, pasa por el control del Poder Judicial. Ustedes han visto a los ministros de Estado detrás del mandatario, sin embargo, llamó la atención que no estuviera el ministro de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino, tampoco la vicepresidenta Dina Boluarte, que también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social. En su cuenta de Twitter, Dina Boluarte acaba de publicar lo siguiente, desde Arequipa me adhiero totalmente al mensaje del presidente de la República, que ha reafirmado la vocación democrática y social de nuestro gobierno, denunciando la nueva modalidad de golpe de Estado en curso y demandando la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Evidentemente, luego de un pronunciamiento como este, tenemos que pedir la reacción de...